Acuérdate, desde el living de tu casa nueva, vamos a orar, vamos a dar gracias, vamos a hablar la palabra del Señor que es eterna, viva, poderosa y eficaz, sobre las familias y las naciones. Tú, solamente confía, los recursos, las finanzas, todo lo necesario, llega a tus manos. Todo lo que necesitas, el Señor lo pone en tus manos, te bendice. Él hace que tú viva la experiencia inolvidable de tener las llaves y el título de tu casa propia.